Fashion Show, la primera pasarela de moda que llega a Barranca Bermeja con el objetivo de mostrar las tendencias para esta temporada Realmente es un desfile de modas, es el primer desfile de modas en Barranca Bermeja Vamos a tener tendencias de novias, de gala, ropa deportiva, diseños para hombres y se va a realizar el día de hoy, jueves 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón Cusianas del Club Infanta La invitación es que toda Barranca Bermeja debe de estar, deben de ir, compartir, mirar todo lo que tenemos en glamour, en belleza Queremos resaltar la belleza de la mujer barranqueña Queremos que sepan que hay nuevos diseños, que hay nuevas tendencias para esta temporada Diferentes patrocinadores harán parte de este espectacular evento donde se exhibirán accesorios, ropa deportiva, casual de gala, tocados y mucho más Tenemos novias románticas, tenemos unas novias que son chic Tenemos diferentes novias, estilos y diseños al igual que estilos de vestidos como lo estamos viendo, de gala Cierto, ahorita que vienen grados, que vienen muchas festividades para que puedan estar y lucir súper hermosas Porque es el primer desfile de modas acá en esta ciudad y donde tendremos grandes sorpresas, donde va a haber muchísimo talento tenemos sorpresas, donde van a ir participantes talentosos vamos a tener show, vamos a tener muchas cositas que se los voy a dejar como en esa expectativa para que todos puedan asistir El evento cuenta con una logística y preparación especial para que los asistentes disfruten de una excelente pasarela por eso la invitación es para que ningún barranqueño se pierda de este fashion show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!